Ahora ya vamos con la entrevista. En este caso vamos a hablar de Help Cash. Nos acompaña el responsable de la web, Logan Amar. ¿Está bien dicho? Está bien, muy bien dicho. Buenos días. Muy buenas tardes, Marina, hasta ahora. Esta compañía nace con el objetivo de salir de la crisis. ¿Cómo es esto? Sí, la vocación de HelpMyCash.com es de ayudar a la gente a encontrar y a negociar su hipoteca de una nueva forma. De una forma que está completamente imparcial y completamente personalizada. Este tipo de compañías, startup, tienen varias diferencias con las pymes. ¿Cuáles son exactamente? Pues la primera diferencia es que es un mundo internet puro, donde quizás las cosas son más rápidas, son más... Directamente vas a distribuir en todo el país y no solamente en una zona. Entonces es un mundo un poco dinámico y también es un mundo de sueños grandes, ¿no? Que quieres ayudar a todo el mundo y cambiar el mundo. ¿Cuántos años llevan trabajando? Hace siete meses ahora que estamos online, lo que no es mucho tiempo, pero ya es bastante para empezar a ver un poco cómo podemos ayudar a la gente. ¿Notan una progresión al alza, claro, de los clientes en estos siete meses? Sí, mucho, mucho. De hecho, vemos una progresión y lo que nos gusta mucho es que vemos una progresión a través del boca-oreja, que la gente que utiliza el servicio están recomendándolo a sus amigos y este nos va muy bien porque nos da mucha ilusión. Claro que sí. ¿Y cuántas personas están trabajando en esta empresa? En las oficinas realmente somos seis personas, pero tenemos amigos y compañeros que trabajan desde otros lugares, en Canadá, en Francia, en diferentes lugares. Ese es muy startup también. ¿Trabajan en todo el mundo? No, no, no. Trabajamos solamente en España, pero buscamos talento en todo el mundo. Ustedes hacen recomendaciones de hipotecas. Cada usuario recibe también cinco tipos de hipotecas acorde con el perfil que tiene. Y no solamente se basan en el Eurudor. ¿En qué más se pueden basar? Pues es muy sencillo. El perfil del cliente es lo que va a hacer la recomendación. Es decir, que vamos a recomendar solamente las hipotecas que la persona puede conseguir. Vamos a modelizar 10.000 escenarios dentro de los motores de cálculo y según el perfil de la persona y sus prioridades, le vamos a recomendar un producto u otro producto. La recomendación cambiará por cada persona. Por ejemplo, si coges una familia que tiene quizás dificultades de fin de mes, vamos a recomendar productos que son más eficientes al nivel de la cuota. Si tienes una pareja joven que va a tener perspectivas de crecimiento de ingreso muy alto, vamos a recomendar productos donde el coste será más bajo. Y vamos a tomar en cuenta en el coste varios parámetros. No solamente el tipo de interés o el TAE o el Euribor, sino también los productos vinculados. Lo que representa una parte potencialmente importante del coste de la hipoteca según la hipoteca. Un seguro, según los productos, el coste puede representar una porción alta. ¿Tiene mucha competencia? Tenemos competencia porque hay mucha gente que habla de finanza en Internet. Entonces, esta es, entre comillas, la competencia. Hay comparadores, hay blogs, todo el mundo está hablando al consumidor de hipotecas porque es un tema muy importante. Representa entre 30 y 40 por ciento, a veces más, del ingreso del hogar y es un tema muy importante. A nivel de gente que da nuestro servicio no conocemos nadie que hace algo similar o cerca de lo que hacemos. Pero este no dice que no hay competencia, ¿no? Se está hablando muchísimo ahora de que uno de los grandes problemas de la crisis o que pudiera volver la crisis de liquidez es por la confianza. ¿Qué hacen ustedes para transmitir confianza? Yo creo que el mercado actual no es un mercado de crisis tan dramática como lo que se puede leer. Es un mercado que quizás se puede caracterizar como si tiene dos mercados. Hay un primer mercado, que es el mercado de la hipoteca tradicional que conocemos, donde sí que se han un poco calmado las cosas. Y tenemos un mercado tradicional. Los bancos van a financiar 80 por ciento del valor de la casa. Van a pedir que el endeudamiento no sea por encima del 35 o 40 por ciento. Lo que son criterios estándares a nivel global son convencionales. Son diferentes de lo que se hacía en 2006, pero tampoco se puede pensar que 2006 o el principio de 2007 eran mercados lógicos o mercados racionales. Entonces, este es un mercado. En este mercado hay criterios estrictos. Hay otro mercado al lado de este, que es el mercado que llamamos nosotros lo de la hipofinca, que es en realidad las fincas que se venden por parte de los bancos. Y estas fincas vienen con condiciones de hipotecas un poco más flexibles. Entonces, hay dos mercados diferentes. Al nivel de la confianza, para responder a tu pregunta en particular, yo creo que el mercado tradicional es muy sano, porque son prácticas normales. El mercado de la hipofinca, no sé si da o no da confianza, pero es un mercado donde quizás se pueden encontrar soluciones si no perteneces en el primer mercado. El coste real de este mercado sería que te vas a tener que elegir un banco, un casa que pertenece a un banco. Tienes menos elección. ¿Van a tener más trabajo dentro de los próximos meses? ¿Va a ir a más? Vamos a intentar. No tenemos muy previsto exactamente lo que vamos a hacer. Sí, pero no cuándo. Lo que sí que es cierto es que primero queremos ayudar a la gente con la hipoteca, porque creemos que es donde más ayuda podemos proveer a la gente. ¿Cree usted que van a bajar las hipotecas y van a subir los alquileres? ¿Va a bajar el precio de la vivienda? Yo no te lo puedo decir porque yo creo que nadie te lo puede decir con seguridad. Hay varios parámetros. Hay criterios de confianza, lo que estabas diciendo. También hay cambios en las leyes, en los incentivos que se dan, que pueden impactar el precio de la vivienda. Por ejemplo, de un lado tenemos malas noticias, como se va a quitar el beneficio fiscal de contratar una hipoteca, si la contratas después del 2011. Este puede suponer una pérdida de dinero de 1.800 euros por un hogar, lo que puede representar bastante dinero. Puede ser una, dos, tres cotas a veces de la hipoteca. Esas son las malas noticias. También se ha subido el AIVA, lo que puede ralentizar la compra y quizás hacer que haya menos demanda. Del otro lado hay un incentivo para las reformas, que te puedes ahorrar hasta 4.000 euros en impuestos si haces reformas. Entonces hay diferentes parámetros y creo que el mercado que tenemos ahora es un mercado de oportunidades. Que hay gente que van a encontrar oportunidades, que van a comprar y otros que quizás nos van a esperar más. Entonces no sé decir exactamente quién va a tener más impacto sobre el mercado, pero yo creo que en el mercado actual hay oportunidades, pero tendencia real de subida no lo diría y de baja tampoco. ¿Ustedes se ocupan solamente de la economía de las familias o también de empresas? Principalmente de las familias. Lo que es cierto es que cuando estamos en un país donde hay muchas pymes y muchos pequeños negocios, la ayuda que puedes dar en una familia tiene un impacto también sobre las microempresas o las pequeñas. Pero nuestro conocimiento es en el tema residencial. Pues Logan Amar, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Esta clase de economía, tanto familiar como a nivel de empresa. Seguimos aquí en Capital.